¿Cómo estás María El Huerto? ¿Qué tal? Bienvenidos a Coronda. Contame, ¿dónde estamos acá? Estamos en la quinta del productor Dante Ollarzabal, que es un productor de cambio rural que viene trabajando en el INTA desde hace muchísimos años, te diría que casi 20. María El Huerto, ¿cuáles son las características del cultivo de frutilla? ¿Cuál es el ambiente más óptimo, la temperatura, la humedad? Contándonos un poco. Bueno, el cultivo de frutilla se adapta a muchas cosas. Se adapta a distintos tipos de suelo, a distintos tipos de clima, pero bueno, nosotros le ofrecemos en Coronda un suelo arenoso que se adapta muy bien. Lo importante para el cultivo de frutilla es la calidad del agua de riego. O sea, necesitamos un agua que sea con baja contenido de sales y un pH bastante bajo, o si no, a corregirlo, para que las frutillas funcionen muy bien. El suelo arenoso obviamente es un punto fundamental. Y en esta zona se planta desde fines de marzo hasta fines de abril y la cosecha empieza desde fines de mayo y dura hasta diciembre. Ah, tenemos todo el año completo de actividad. El cultivo de frutilla, el productor lo utiliza el suelo todo el año. Bueno, eso es una de las ventajas que tiene y además el que le permite trabajar todo el año y tener la gente ocupada todo el año. ¿Y cómo se prepara el suelo para darle el espacio a una planta a crecer? Bueno, es muy similar a cualquier cultivo. Se hacen pasadas de disco, de cincel, se pasan rastras y después lo distinto es que se arman lomos, como vemos. Más elevados. Lomos elevados, donde por dentro del lomo va una cinta de riego, que es por donde vamos a darle el agua y los fertilizantes, toda la comida a la planta durante todo el año. Y porque tienen esa altura es para que la planta no toque el suelo y no tenga contenido de arena la fruta que consume. Claro, queda más limpia. Exacto, llega limpia porque una de las particularidades de la frutilla es que no se lava para vender. La frutilla tiene sus semillas en la misma fruta, digamos, a diferencia de otros, pero nosotros acá recibimos los plantines. ¿Cómo se hace la reproducción de la planta? Sí, cada puntito que nosotros vemos es un aqueño, se llama. Y la frutilla en realidad no es una fruta, es una infrutescencia. Es un conjunto de aqueños, cada uno es una frutita. Nosotros recibimos los plantines que se reproducen en el sur del país y también algunos se hacen en Trebelín, otros se hacen en la zona de Mendoza. Siempre al sur buscando más horas de luz y más frío, ahí se reproducen. Pero los plantines madres se traen de distintos lugares. Se trae algo de California, algo de Florida, se trae algo de España y ahí en el sur se reproducen y los traen para acá. ¿Qué cuidados hay que tener en el cultivo? Bueno, la frutilla lo que necesita es un riego, obviamente, riego y fertilización. Prácticamente en el invierno una o dos veces por semana y en el verano prácticamente todos los días. Sacarle las hojas feas para que no quede fruta nunca madura en la quinta para que no se llene de bichos, no tenga hongos. Porque nosotros lo que buscamos, sobre todo en esta quinta que viene trabajando con el INTA, es utilizar la menor cantidad de agroquímicos posible. Entonces, todos los manejos que nosotros podamos hacer culturales para reducir el uso de agroquímicos, el bienvenido sea. Vos que estás siempre en el campo, codo a codo con el productor, también sos docente, das clases, ¿cómo ves la producción de frutilla? ¿Cómo se da ese ir y vuelta con el productor en el manejo, en las técnicas, en el desarrollo del cultivo? Bueno, el productor está siempre abierto a las nuevas tecnologías, no solo a las que aporta el INTA, sino a las que tienen los ingenieros privados. O sea, el productor de Coronda es el productor de punta de la Argentina. Está siempre a la vanguardia de todo lo que es las nuevas tecnologías, de incorporar, de tratar de mejorar, de que sea la mejor calidad y por sobre todo, cuidar el ambiente y cuidar al consumidor que es el que va a recibir la frutilla. Es un cultivo bien artesanal, ¿no? Es un cuidado bárbaro hay que tener. Es un cultivo sumamente artesanal, ¿por qué? Porque todo se hace a mano, o sea, cada plantita se coloca en forma manual, se cosecha en forma manual, todo lo que se hace lo tiene que hacer, se hace con mano de obra, lo único que se hace con máquina es el alomado, nada más. Hoy en día en Coronda, ¿qué superficie hay? Hay alrededor de 350 hectáreas. Ese número se viene manteniendo a través del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, María de Guadalajara. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!